La misma policía ayudando Esto se está poniendo difícil Se llevaron el esposo de ella Porque ella tuvo Creo que tuvo un niño hace más de 10 años Pero lo pagó Pero según que lo vinieron a buscar por eso Los niños, miren Y hay muchos que no apoyan, ¿verdad? Ellos son sus hijos de que se llevaron